Tenemos aquí ya a Saori Marte, quien nos hará un recuento sobre de qué se trata la tecnología que ha tomado mucha fuerza en esta pandemia. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todo este público que esté en sintonía con nosotros. Señores, ustedes saben que este año ha sido un año tecnológico totalmente y que muchas personas han decidido descargar algunas aplicaciones para poder avanzar en su parte laboral, también en el tema de aprendizaje, entre otras áreas. En el diálogo vamos a hacer un recorrido de las aplicaciones más utilizadas. Por ejemplo, YouTube es una de las aplicaciones donde muchas personas han encontrado una fuente de empleo, vamos a decirlo así, porque es una fuente de ingresos. Entonces, de esta manera, colocando algunas... Y de buena música. Bueno, sí, don Pecio, realmente. Entre otras funciones que tiene YouTube, que nos permite también darnos a conocer y también tener un perfil distinto. Otras personas han utilizado mucho el Zoom para poder darle ese matiz de reuniones y de esa manera no tienen que trasladarse. De hecho, creo que es una de las plataformas que se va a quedar porque hay personas que ya entienden que para qué trasladarse si tienen la misma interacción a través de una aplicación como esta. O sea, que es interesante realmente ver cómo el mundo ha cambiado hasta en la parte de los negocios. Sí, está Zoom, está Team, está Join. Hay varias, hay varias aplicaciones. ¿Cuál usted va a usar? Muchas de ellas incluso con traducción simultánea para... Para poder comprender. Y está Vimix. Sí, Vimix Call. Que es la que nosotros utilizamos aquí. Incluso una de las más seguras, porque realmente la persona puede interactuar con más facilidad a través de un celular o cualquier aparato tecnológico y la conexión no se pierde, no se frisa tanto como Zoom, por ejemplo, que es algo muy interesante. El Zoom, ustedes saben que tiene una capacidad donde usted le pone el tiempo que usted va a durar conectado o en reunión con esa persona, pero Vimix Call te permite una apertura distinta hasta que la persona esté ahí. Bueno, en el caso de Zoom, tú contrata el espacio o por tiempo o indefinido. Depende del tipo de convenio que tú hagas. Así es. Y que si la tiene por suscripción anual o lo que sea. Adelante, señor director, con el reportaje del día de hoy. Yo la uso... La magia de la tecnología detrás de la Navidad. Las aplicaciones más descargadas en este año 2020 nos han dejado sorprendidos a todos. Y mientras unos han decidido tomar este año como tiempo de reflexión, otros han tomado la decisión de experimentar o utilizar aplicaciones que jamás pensarías usar. Y por esta razón, el 2020 ha sido uno de los años con más descargas tecnológicas. Así es. Sin embargo, algunas de estas aplicaciones han estado envueltas en escándalos de robos de información, identidad y procesos de prohibición en algunos países. Iniciamos con YouTube. La plataforma favorita para los creadores de videos se posicionó en el puesto 10 como una de las aplicaciones más descargadas en los primeros meses de 2020. Sin embargo, más del 85% de los usuarios son jóvenes entre 11 a 15 años de edad en comparación a las demás plataformas. Luego les sigue Telegram. Esta plataforma de mensajería instantánea ha ayudado a los equipos de trabajo para mantener la comunicación de una forma más segura. Face App. Aunque esta aplicación ha sido altamente criticada por vulnerar los datos de los usuarios, usa inteligencia artificial para generar automáticamente transformaciones de rostros y mineralistas. Facebook Messenger, la cual permite hacer llamadas o videollamadas con cualquier persona que tengas agregada a tus contactos de esta red social. Google Hang Up. Se transformó en Google Meet, ayudando a los equipos de trabajo con puertas de Gmail, programar y realizar reuniones, pero además está adentrándose en las plataformas de aprendizaje para así ofrecer herramientas para profesores y facilitadores. Instagram. Hace poco comenzó a competir en el mercado de la generación Z con su nueva función de Reels. WhatsApp. La de siempre. La aplicación de mensajería instantánea de Facebook. Es la favorita entre los países de habla hispana y Norteamérica. Con más de 200 millones de descargas en lo que va de año. Facebook. Aunque ha estado involucrada en filtraciones de datos de los usuarios y luego del Gold Cup, que le han dado grandes marcas como Coca-Cola y Facebook. Zoom. La última en nuestro top. Esta plataforma de videollamadas y reuniones virtuales a la cual se puede acceder a través del ordenador o desde cualquier dispositivo móvil, ha sido una de las aplicaciones más descargadas en el 2020, con al menos 350 millones de descargas. Sin embargo, en abril de este año, se reveló que Zoom recolectaba datos de los usuarios y lo transmitía a Facebook. Aunque esto no tuviese cuenta en dicha red social, además, hubo varios casos en los cuales hackers lograron vulnerar las cuentas y acceder a reuniones privadas para robar información confidencial. Siga con nosotros a la vuelta de un clip en tecnología matinal. Señores, la semana que viene, a propósito de que ya estamos en Navidad, porque realmente estamos en la antesala, vamos a hablar de aquellos regalitos que queremos ver en esa mesa compartiendo con nuestros familiares. Es decir, si queremos un cepillo que nos peine, si queremos unos auriculares, aquellos que disfrutan del Zoom a través de las reuniones que tienen que realizar por su trabajo o porque están desarrollando o cursando una maestría o algún tema de estudios. Y así sucesivamente para ver quién puede decirnos también qué otro artículo le gustaría ver en el segmento o también qué usted quisiera que le regalaran el 24 de diciembre. Hay gente que va a pedir celulares, hay otros que van a pedir tablas, hay otros que van a pedir... ¿Tú sientes tu lista? ¿Yo? ¿Y por qué? Don Percio. Claro, pero dile, revelala, porque es lo mejor. Adelanta, oye. Adelanta. Y mira, que ya es el próximo jueves. Sí, pero... Dice, mi lista es esta. Don Percio de una vez vienen en el aire, señores. En vivo y directo. ¿Pero qué pediste? No, yo quiero un cepillo, porque yo te digo algo de la hora. Yo no voy a hacer un... ¿Un Volkswagen o un cepillo para pegar? Un cepillo para mi lado. Cuando yo no estaba chiquito, ¿sabes que uno se entretenía cantando cepillo? Sí, lo contaban. Bueno, yo no tuve esa oportunidad en esa época, pero sí, uno en la calle contaba de que cepillo. Cada vez que veía un cepillo. Un cepillo. Un cepillo. ¿Por qué le decían así, Don Percio, por cierto? ¿Al qué? ¿Al cepillo? Ajá. ¿Cómo que por qué le decían al carro? Al carro. Ese era su nombre popular, un cepillito de ella, porque tenía la forma, la fórmula como el escarabajo. Es el vehículo de los trabajadores. Ese es el vehículo más económico que se ha construido. Que fue una iniciativa de Hitler, por decirlo. De Hitler, sí. Y después vinieron los Mercedes-Benz, que ahora son taxis. Bueno, llegan a Alemania. Ya el Mercedes-Benz es un auto de una calidad extraordinaria, ¿no? Sí. Pero el Volkswagen y el Audi son los demás tecnologías realmente. Sí, son los demás tecnologías en Alemania. Sin embargo, porque los Mercedes-Benz ellos lo hacen, entonces lo convierten en... Y los taxistas andan en él. Ustedes andan en un taxi, que es un Mercedes-Benz. Señores, la semana que viene, repito, nos vemos aquí nuevamente para que usted nos diga cuáles son esos regalos que usted quiere recibir en esa mesa de Navidad. Repito, lo mío es sencillo, un cepillo que me peine. Hasta la próxima. Sabri, gracias.